Bienvenido a su canal de Gregory Movie Mice es un piloto de motocross que tropieza con un robot de combate avanzado con aspecto de perro llamado AXL Ambos entablarán una amistad que cambiará la vida de Mice para siempre Pero esto le convertirá en el objetivo de una persecución de los científicos que crearon el robot AXL Porque ellos quieren su AXL de vuelta sin importar la consecuencia Ya no te cuento más y veamos que nos trae esta película Así que ponte cómodo porque hoy te traigo La película empieza con este perro robótico Y este chico llamado Mike que se encuentra en una competición y es muy bueno conduciendo motocicleta Pero en esta carrera ha perdido pero todavía falta una No es el final Pero su moto se le ha roto la cadena y no le quieren dar una Y esta chica le trae una Y es así como rápidamente van a ponérsela la moto para iniciar en esta carrera Y así es como inician Y rápidamente logra tomar ventaja de los demás compañeros Y es así como puede ganar Y le pasa al que ganó anteriormente A Sam Su contrincante en esta película Ahora Sam lo invita para una fiesta que tiene en su casa Este no quiere ir Pero su padre lo aconseja de que tiene que ir Aquí conocemos a Andri El que fue el creador del AXL El perro robótico Y a su compañero que siempre está con él en todo esto Mais decide ir a la fiesta Pero no le gusta mucho Así que se va rápidamente a otro lugar Sara lo ve y decide caerle detrás Y ahora están solo en la marquesina Ahora se encuentra ayudando a su padre en el trabajo Ya que siempre pasa mucho tiempo con su papá Y le cuenta varias cosas de lo que le pasa en su vida Mientras Andri continúa buscando a su AXL Pero ahora recibe una llamada de la comandante Y ni siquiera sabe que decirle Simplemente que todo está saliendo bien Mientras Mais lavaba su moto Lo invitan a salir Y hacer una cuanta pirueta en su moto Pero era una trampa Para burlarse de él Pero le dejaron gasolina Y le la echa a la moto para irse del lugar Pero justo en ese momento Escucha un ruido Y cuando Abel que lo que pasa Encuentra a este perro robótico Y sale corriendo Se tome su moto y se va del lugar Ahora el perro se encuentra lastimado Y se iba a autodestruir Pero Mais logra ayudarlo Y el perro le da acceso a su información Y ahora lo considera como un amigo AXL Y la información le llega a su teléfono Mais decide llevarse el perro Al día siguiente Ahora le pide a Sam que le dé la coordenada De donde se encuentra Mais Mientras Mais se encontraba Arreglando a dicho perro Y le quita el bozal Y ahora está libre Y es así como comparten Mientras Andri puede observar Todo lo que pasa Y Sara llega al lugar Y le dice a AXL que no le tenga miedo Y es así como también ahora Ella es amiga del perro AXL Y toman un cajero Sacan dinero Se van del lugar Y ahora Sara se encuentra haciendo No cuanto el graffiti Y el AXL observa Como ella mueve la mano AXL le demuestra para que fue creado Esto a Mais no le gusta para nada Y se molesta Y lo termina pagando Mientras Andri observa Todo lo que pasa Y su proyecto ha salido a la perfección Y es así como llega Sam Y va en busca de Sara Pero justo en ese momento Viene Mais Y no solo eso Sino que también sale AXL Para defenderlo Y le dice que no le haga daño Que es su amigo Por tal motivo lo deja en paz Y Sara le dice Por razón Él hizo eso Si la familia de Sam Es quien le paga el hospital A su abuelo Pero Sam Llega en la noche Para hacerle daño Al perro robótico Con gasolina Para quemarlo Pero como Mais le hubiera dicho Que no le haga daño El AXL se queda tranquilo Luego van donde el papá de Mais Busca de una llave Y este le dice Que se encuentra en el garaje Y era una trampa Y es así Como con esta flecha Le dice a estas personas Que se vayan del lugar El amigo del científico Le envía un mensaje A la policía Y es así Como ahora Están arreglando el perro Por todo lo que le pasó Las quemaduras Y terminan de arreglarlo Rápidamente Y ahora si Llegan a esta persona Pero no por mucho Porque AXL Se va del lugar Y va en busca de Sam Para vengarse De lo que este le hizo Y lo está persiguiendo Y rápidamente Que llega a su fiesta Todo el mundo se asusta Y se va del lugar Solamente queda el Pero ahora ya no hay fuego Para quemar al perro Nuevamente Pero llegan estos drones Y es así Como pueden detener A AXL Y se lo llevan Pero quien El científico Andry Solo al perro robótico Si no también a Mais Y le pide la llave Pero este le dice Que no sabe donde está Y Sara Se encuentra atrapada Y el AXL Es controlado por Andry Y su PC Pero ahora Sara Piensa hacerlo graffiti Y AXL recuerda Y vuelve A ser como era Y ahora mismo El mensaje que envió El amigo La policía llega Y se lo llevan preso Pero Mais Se va con el perro robótico Porque no quiere entregarlo Y le dice A AXL Que corra lo más que pueda Pero este al final Tiene que autodetruirse Porque los drones Vienen para detenerlo Y es así Como se autodestruye Lo sube todo a la nube Antes de ser destruido Llega la policía Para llevárselo Es así como se lo llevan Pero también Van donde el científico La comandante Y le dice Que la información Se subió a internet Sobre el perro robótico A AXL Pero él no sabe nada A Sara le dieron una beca Para que no diga nada Y estudie sobre cosas robóticas Recibe un regalo De su padre Donde le envía la llave Y cuando la activa Se le envían Informaciones De su AXL Y así Que como él está estudiando Sobre sistemas robóticos Como tiene la llave Y la información Le llegó a su teléfono Puede volver a reconstruir A el perro robótico Mejor conocido Como AXL Bueno Esa parte la veremos En una segunda parte Si es que hay Porque esta es la primera Y esto fue todo del video Si este video te gustó No olvides suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Y déjalo un comentario Que lo estaremos leyendo Sobre que te pareció Esta película Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Recuerda que somos Gregory Movie Chao Y hasta la próxima Recarga requerida Creo que ya Unificando fuente de combustible Eso es lo que necesitábamos Transfiere la fuente sensorial Él ¿De acuerdo? No eso Además Si lo dejamos solo aquí ¿Tienes dinero? Hackeo en progreso Retiro de efectivo listo Analizando AXL Que supera agua XL Fue diseñado Como